Volvemos a este primera mañana y como les decía, antes de la pausa, para hablar de nocturnidad. Pero primero la vecina ciudad de Santo Tomé. Le voy a agradecer este tiempo a Rodrigo Alviso, quien es concejal en la vecina ciudad. Rodrigo, ¿cómo estamos? Buenos días. Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de nocturnidad. ¿Cuál es la realidad hoy de la nocturnidad en la ciudad de Santo Tomé? Bueno, la realidad es que no hay nada regulado. Si bien en su momento hubo una incipiente presentación por parte de algunos concejales, lo hemos trabajado en el consejo ya hace algunos años para regular un área de nocturnidad donde se puedan instalar los boliches bailables, donde podamos regular también el horario de los bares, el esparcimiento y el entretenimiento nocturno. La verdad es que hoy no hay una ordenanza que regule de manera integral como lo que ocurrió ahora en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Santo Tomé. Y eso es un problema. Eso es un problema para quien invierte, es un problema para los vecinos y es un problema para los jóvenes también, porque la verdad que hoy el pibio o la piba sale igual. Sale igual. Y eso también es un problema para los vecinos porque se instalan en la Costanera, porque se instalan en la Avenida 7 de Marzo y el espacio público es público y es de todos. Y cuando no hay una regulación del espacio público, hay problemas. Un primer paso fue la reunión a la que convocó la Intendenta con distintas instituciones la semana pasada para comenzar a abordar esta problemática. Sí, la verdad que nosotros estamos contentos de que se haya dado este primer paso desde el Ejecutivo. Creemos también que debe contemplarse al Consejo de la Ciudad. Entendemos que esto es una norma que debe darse desde el Legislativo, como corresponde, y entendemos que tienen que participar todas las fuerzas vivas de Santo Tomé. Como ocurrió en Santa Fe, donde hubo una audiencia pública y donde participaron no solamente comerciantes, sino también el Consejo, el Ejecutivo y asociaciones civiles, clubes que también llevan adelante algunos espectáculos nocturnos. Bueno, nosotros creemos que en la Ciudad de Santo Tomé debemos ir por ese camino, debemos hablarlo y consensuarlo entre todos y todas y modificar de una vez por todas no solamente esta ordenanza que hoy estamos, hoy la que está vigente es una emergencia que supuestamente era por 18 meses, el año 2009 y estamos al año 2022 y todavía seguimos regulados por esta ordenanza de emergencia. Hoy la economía está en emergencia, hoy el comerciante está en emergencia. Y ese es uno de los puntos, ¿no? Tratar de regular la nocturnidad, pero también ayudar a quien invierte en un bar, en un lugar de esparcimiento, y decía la Intendenta, la idea es que los santotomecinos disfruten de la ciudad y no tengan que cruzar o venir a la ciudad de Santo Tomé para encontrar ese divertimento nocturno. Bueno, la verdad que esto ocurre no solamente en el ámbito de la nocturnidad, sino también en todos los puntos de la ciudad. Nosotros creemos que la ciudad debería tener una autonomía propia. Es un problema el estar al lado de la metrópoli y también es una oportunidad. Nosotros creemos que podemos ser una ciudad atractiva para el santafesino, que quiera ir a un bar a Santo Tomé o que quiera ir a algún espectáculo nocturno en la ciudad de Santo Tomé, pero también creemos que puede ser atractivo el centro comercial de Santo Tomé, creemos que puede ser atractivo el centro cultural, creemos que puede ser atractivo las ofertas educativas y productivas de la ciudad de Santo Tomé, y eso hay que trabajarlo y mucho. Desde tu espacio, ¿cuáles serían los puntos? Porque hablabas de que el Consejo Municipal también debe estar involucrado en este camino para regular la nocturnidad de la ciudad de Santo Tomé. ¿Cuál sería la clave por dónde se debería comenzar a trabajar? Bueno, nosotros creemos y estamos convencidos de que el primer paso tiene que ser esta audiencia pública que se dio en Santa Fe, hacer lo mismo en Santo Tomé, para que todas las partes estén involucradas, para que todas las partes puedan dar su opinión y de esa manera dar un primer paso para un diálogo que es necesario para regular este tipo de situaciones. Porque si no, las partes afectadas se ven siempre con algún tipo de cuestiones. El comerciante que quiere abrir hasta cualquier hora, el vecino que se queja de que no pueden abrir hasta cualquier hora, el consumidor o el joven o la joven que quiere estar en algún espacio de entretenimiento nocturno, que exige también algunas reglas claras para saber dónde puede ir a bailar o a divertirse. Bueno, todas esas partes necesariamente tendríamos que estar de acuerdo para tener una nocturnidad amigable con Santo Tomé. ¿Han tenido una invitación, un momento de charla con parte de lo que es el municipio a comenzar a abordar esta problemática? Por ahora no, por ahora no, pero lo vamos a impulsar desde el mismo consejo. Teniendo en cuenta sobre todo la etapa del año en la que vamos a comenzar a transitar, el calor, que la noche se extiende un poco más, es un tema quizás que no llega para esta temporada de verano, pero sí pensando futuro. Exactamente, nosotros creemos que esto hay que trabajarlo, como te decía, seriamente, de manera consensuada, entre el Ejecutivo, entre el Legislativo y las partes involucradas. Si dejamos alguna parte afuera, esto va a ser un caos, porque siempre va a haber algún perjudicado o alguna perjudicada que va a pedir que se lo involucre. Entonces, así como exigíamos en su momento que el plan director, que es lo que regula todas las ordenanzas o el uso conforme del suelo de Santo Tomé, se convoca a todas las partes, en este caso, que es una partecita de este plan director, en este caso la nocturnidad, también creemos que deberíamos estar involucrados todas las partes. ¿Impulsar este pedido va a ser para las próximas sesiones? Sí, señor, así vamos a avanzar en la próxima sesión, si nos dan los tiempos, y si no en la última, que ya la última sesión ordinaria, y si no en alguna de prórroga, pero creemos que antes del fin de año tenemos que tratar. Rodrigo, muchísimas gracias por este tiempo. No, muchas gracias.